Tú me dié pa' les chooos Aló, 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 el DM es que te paró, paró, paró Aló, 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 el DM es que te paró, paró, paró Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Tengo la pista que le gusta a esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella puede irse pero siempre va a hopel Pero siempre va a hopel Así que muero Y se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruza correte como el duco no le meten Tú lo tengo un montón I can keep a secret, can you Put my mind on your body, in your body on my mind Got a taste for the cherry, I just need to take a bite Tirándolo pa' arriba porque baile cojota Báilame, ay, claro que se me encanta No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!